Después de un mes de hacer todas las pruebas necesarias, ha sido un éxito para todos los anunciantes del canal poder contar en la parrilla de contenidos con el Canal 99 PubliTV, que es una nueva metodología publicitaria para los socañeros. Cambiar esa publicidad estática que se venía viendo durante muchos años en el Canal TV San Jorge, en el Canal 2 y en el Canal 99, para ahora ver una publicidad más dinámica, más en movimiento y que se complementa con información noticiosa, información de última hora y con mucha información institucional de nuestra empresa. En el Canal 99 podemos observar contenidos publicitarios y además datos interesantes para todos los televidentes que tienen que ver con información nacional e internacional. Donde todos los anunciantes pueden pautar a unos bajos costos y de resto tiene una franja con información de última hora, información del día, como digamos el precio del dólar, el precio del bolívar, las divisas, tenemos el pico y placa, tenemos información también de nuestra programación, información de avances de nuestros programas y tenemos dos franjas en la parte inferior, una con información institucional, recordándole fechas de pago, recordándole teléfonos de nuestra empresa, de quejas, de reclamos y otra franja que tenemos con información noticiosa. Una oportunidad para pautar con TV San Jorge en el Canal 99 que está llegando a todos los hogares socañeros.